Bueno Adrián, ya han comenzado la pre-temporada hace una semana y media, ¿cómo está el plantel de cara al torneo federal comienzo del 29 de enero? Bien, bien, haciendo la parte más importante por ahí en cuanto a lo físico, haciendo mucho hincapié en eso, sabiendo que va a ser un torneo muy duro y que va a ser la base después para, no solo para el federal, sino para todo el año, porque después prácticamente no tenés tiempo para tocar la parte física, así que cansado porque viene siendo dura, pero muy contento y muy metido todo el plantel. ¿Conforme con los refuerzos, con las vueltas y también las caras nuevas? Sí, 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 pasaron la prueba de tres días, la verdad que son jugadores que creemos que nos pueden dar mucho y fundamentalmente son buenas personas, personas con ganas de gloria, de conseguir cosas, de ganar su lugar, se han amoldado muy rápido el grupo, así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Se está haciendo hincapié ahora en estos días en la base física y después van a empezar con algo de pelota? Sí, sí, hemos ido mechando un poquito la pelota, sobre todo en los doble turnos, pero...